Buenas tardes, acaba de terminar el partido y estamos con Massimiliano Cáceres. Un empate creo que justo entre Juvenil del Norte, que hacía la vez el local, y Inés Urbio. ¿Qué opinión te merece el partido? La verdad que fue un partido muy trabado. Creo que el resultado fue justo, los dos merecimos eso. Se procuró mucho, tuvimos oportunidad en el señor. Nuestro arquero también nos salvó de bastantes ocasiones. Y bueno, a seguir mejorando y seguir entrenando para dar lo mejor. ¿Un punto que sirve de poco para acercarse a Independiente? Sí, la próxima fecha es contra ellos, así que ya tenemos que estar pensando en ese rival, que es un rival duro y a prepararse nomás. Perdían 1 a 0, en un partido muy trabado, con poca llegada, hasta que llegó el empate tuyo. ¿Podés contarnos cómo fue el gol? Sí, sí, fue un rebote del arquero que la saca a un costado y me quedó, esperé atrás y se me dio. ¿Conforme con tu actuación, a pesar de que jugaste pocos minutos? Sí, muy conforme. El técnico es el que decide, te pone los minutos porque sabe que va a dar lo mejor y nada que reprochar. ¿Algún saludo para tu gente allá en Formosa? Para todos mis conocidos de Formosa, para mi papá, desearle un feliz día y para todos los padres del club. Bueno, nos veremos la próxima entonces, cuando jueguen contra el puntero. Bueno, dale, dale. Muchísimas gracias.